Sí, ahí se espera una jornada histórica en la República Argentina después de las concentraciones por parte o movilizaciones por parte de quienes apoyan este proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y de, identificados con los pañuelos verdes y de los pro vida, identificados con los pañuelos celeste. Hay presiones por parte, por ejemplo, de la juventud radical a nivel nacional que les ha pedido a sus senadores que voten a favor de esta ley. Y la misma vicegobernadora de la provincia, Laura Montero, le ha pedido exactamente lo mismo a los representantes mendocinos en el Congreso de la Nación. Mire, antes de mostrarle el tuit de la vicegobernadora, le voy a contar porque recién veíamos en pantalla a, ya le voy a decir, García Larraburu. ¿Por qué? Porque la senadora dijo que la gente pobre no aborta. Y las mujeres del Frente para la Victoria de Río Negro le solicitaron a Silvina García Larraburu que reconsidere su voto en contra de la ley de despenalización del aborto. Fue a través de una carta abierta en la que expresaron su preocupación a pocos días de justamente el debate del Senado de lo que va a suceder mañana 8 de agosto. Dijo, entre otras declaraciones, García Larraburu, el proyecto es malo, no va a resolver la problemática de fondo, sino que tiene que ver con intereses económicos foráneos. Consideró que no viene a ayudar ni a trabajar en pos de la gente humilde porque la gente humilde y la gente pobre no aborta. El valor más grande que se ve en las mujeres de los sectores más carenciados son sus hijos. Todo apunta a que este proyecto va a ser rechazado por la Cámara de Senadores y habrá que esperar dos años más para que vuelva a ser analizado por nuestros representantes. ¿Y cuáles son las perspectivas de que dentro de dos años tengamos una ley de despenalización del aborto en nuestro país? Inciertas, porque dentro de dos años la renovación de la Cámara o van a seguir prácticamente los mismos representantes provinciales que tiene hoy el Congreso de la Nación. Y el tema del aborto en la República Argentina mereció un importante espacio en el New York Times. Amnistía Internacional publicó este martes una contratapa sobre la legalización del aborto en el New York Times. De color verde, la última página del diario se verá en 134 países en vísperas de la votación de la iniciativa en el Senado. En la hoja puede leerse la palabra Adiós sobre la imagen de una percha que es un símbolo asociado con abortos inseguros y clandestinos. Y agrega, esta solicitada de Amnistía Internacional, que las complicaciones por abortos inseguros son la principal causa de muerte materna en la Argentina.